Fue el pasado 7 de septiembre de 2020 cuando ocurrió la noticia de que el ex Garibaldi Javier Ortiz fue encontrado sin vida. A seis meses de la terrible noticia hablamos en exclusiva con Carisa de León, viuda de Javier Ortiz. En estos meses Carisa y su hijo han tenido que asistir a terapia. Y hablando del pequeño Javi, Carisa nos compartió que su hijo ha enfrentado poco a poco la noticia, aunque asegura que sigue viendo a Javier. Lo ve como si estuviera parado a hacerse de él físicamente. ¿Eso ya lo han podido tocar en terapia? Sí, ya lo platicamos. Me dice la terapeuta que muchas de las cosas se resuelven en los años, pero como Javi tiene muchas pesadillas, entonces no lo está podiendo resolver cuando está dormido. Entonces me dice que un mecanismo es verlo físicamente. Me dice, pues vamos a trabajar con eso, porque si lo descartamos, entonces su subconsciente va a tratar de darle otra herramienta y otra herramienta para que pueda enfrentar el duelo. Pero, ¿Javi entiende que su padre falleció? ¿Javi está consciente que su papá ya no está, aunque lo sigue viendo físicamente? ¿Sabe que ya no está? Sí, sí sabe. Sí está consciente de ello. La carpeta de investigación está cerrada y se dictaminó que Javier Ortiz murió a causa de asfixia por ahorcamiento. Carisa de León guardó la carpeta por si en algún momento el pequeño Javi llega a pedirla. Kevin Casillas, hazte que espectáculos.